La Secretaría de Hacienda Departamental con el Grupo Operativo de la Oficina de Renta realizan capacitaciones a policías, comerciantes, con el fin de identificar el licor de contrabando en esta región del país. El Grupo Operativo, en apoyo a la Dirección de Gestión de Rentas, está adelantando una jornada de capacitación dirigida principalmente a los aliados estratégicos. Ya durante el último mes hemos capacitado a través de redes, a través de manera virtual, a los policías, a más de 300 policías, y esta semana estaremos capacitando a los comerciantes que están afiliados a la Cámara de Comercio de Piedemonte, Llanero. La invitación se le hizo a más de 2.000 afiliados y esperamos el día de mañana contar con una gran afluencia de comerciantes afiliados a esta Cámara de Comercio. Y así de esta manera los formamos en temas relacionados con la normatividad del impuesto al consumo, el control de estas rentas que son importantes para el departamento, lo que es el consumo de cerveza, de licores y de cigarrillos. También nos formamos en cómo identificar fácilmente cuando estos productos entran de manera irregular al departamento. Para Mauricio Enrique Lindo, jefe de la Oficina de Rentas del Departamento de Arauca, las autoridades han sido pieza clave para realizar todos los operativos que se vienen adelantando. Lo cierto es que siempre hemos encontrado un gran apoyo en los aliados estratégicos. La Policía Nacional siempre nos hace un acompañamiento permanente en cada uno de los municipios del departamento. La Polfa también nos hace acompañamiento continuo aquí en la capital y en lugares donde se encuentra la Policía Fiscal y Ovanera. Y el Ejército también nos brinda mucho apoyo en los que son los puestos de control en las principales vías del departamento. El funcionario dijo que los comerciantes del departamento de Arauca están con la legalidad y que están denunciando a las personas que comercializan ilegalmente. Muchos comerciantes se han dado cuenta de la importancia y del riesgo que tienen si trabajan del lado de la legalidad. Lo cierto es que sí se puede confirmar que efectivamente los comerciantes se han pasado al lado de la legalidad y saben la importancia de contribuir con la salud del departamento. Y saben las consecuencias y los riesgos que tienen de expender productos ilegales. Entonces por esa razón sí cada vez estamos agrandando la cobertura de los comerciantes que le apuestan a lo legal. A pesar del cierre de la frontera con Venezuela, siguen aumentando el contrabando de licor y cigarrillos en estas zonas de frontera. A pesar del cierre de la frontera, según el último estudio de INVAMER en el año 2019, el contrabando de cigarrillos principalmente ha aumentado en compañía con el de licor adulterado y el del contrabando interdepartamental de cervezas. Ha aumentado de un 42% en el 2018 un 55% en participación con respecto a los demás departamentos en Colombia. Entonces aún la lucha contra el contrabando de estos productos continúa. Los ilegales pues ahora en época de pandemia pues han tratado de fortalecerse, pero sin embargo nosotros hemos extendido los operativos a los puestos de control en carretera. Con el cierre de los bares y discotecas se aumentó el control en los puestos de control en las diferentes vías del departamento de Arauca. El fenómeno que nosotros hemos presentado pues últimamente que en época de pandemia pues dejamos de realizar controles donde expenden porque por las mismas consecuencias del aislamiento social los establecimientos que expenden normalmente discotecas, bares y todos estos lugares pues están cerrados. El esfuerzo se ha dirigido ahora a contar con una presencia casi que permanente en los puestos de control y esto ha hecho que el departamento de Arauca este año haya logrado obtener resultados de volúmenes extraordinarios. Más de 10.000 unidades de cerveza en una sola incautación pues no se había visto. Entonces ahí donde hemos reforzado en este momento tenemos un personal fijo en el puesto de San Salvador en Tame que constantemente está haciendo la revisión. Los operativos por el grupo anticontrabando continuará en todo el departamento de Arauca.